¿Qué pasa la gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien Aquí estamos con el niño Christian Estamos llegando acá a Red Bull Los Andes Que es una competencia enduro que se hace todos los años Últimamente no se había hecho por el tema del COIT Ya partieron, ya largaron, son tres categorías Y estaba muy bomba, en el auto veníamos viendo el VIEW Que estaban haciendo acá en el Nido de Cóndores Miren, miren Estamos viviendo desde abajo, nos estamos mirando Al recibirlo vamos a tener que explotar en aplausos señoras y señores Porque ahí viene llegando bicho Por encima, Juan ¡Adiós시간! Un abuno, no hemos jugado en la lista ¡Al gato a Barrio! La adversada ha hecho Buenas siguientes de Samantha ¡Alando! ¡Alando, gi изб Sak! y están a fondo así que le aviso cuando llegue y ahí hago un par de tomas épicas la lograo, salvados meteros terrible lejos y 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 ya estamos acá estuvimos un rato allá en otra parada pero acá están todos atrapados esto sigue acá, así que nadie pueda seguir avanzando está increíble este evento, vamos a tratar de meterlo en lo más posible en las motos así que eso, vamos a darle y 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 ya estamos bajando devolviéndonos a la partida que donde está la llegada también está increíble se subía estaba lleno de no hay gente abajo así como ya rendía ante lo que fuera ya se apunta a retirarse la cerca de la meta ya par el neumático y cosas que hay unos saltos también que tienen que pasar así que vamos a grabar para allá un rato el sol también está potente todo seco hace un calor pero está de regla entretenido así que va todo bien todo recto y yo que me alegro y yo que me alegro allá en la punta estábamos antes y vamos caminando para allá ahora que se lo haga allá que ahí donde está todo el mambo esto es neumático y 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 lamentablemente se me fue a grabar como un cierre para el video más que nada eso estoy editando aquí esto de hoy día hoy día voy a subir este video y aquí estoy en el computador y ya terminando de editar el video y quedaba como rara la poner el outro así de una después de la prevención se quería explicarle un poco lo que había pasado me queda súper poco ya para salir de clase y tengo varias ideas de proyectos que yo tenía guardada ahí esperando el momento para poder hacerla así que quédense atentos al canal espero que les haya gustado el video compartanlo denle like suscríbanse al canal y nos vemos la próxima aventura chau chau